Bueno, tenemos grandes objetivos, grandes metas, por lo mismo se está haciendo un trabajo, un plan, un fortalecimiento del plan de prevención a nivel regional, el cual va a servir como piloto, es un tema piloto, que va a servir también para que sea aplicado en otras regiones del país. Hay un tema fuerte, estamos trabajando fuerte en el tema de educación, de educación formal, la educación no formal, el tema del ordenamiento territorial, los grandes incendios que se colocan en estas zonas, no solamente afectan el bosque, como es en otras zonas del país. Aquí afectan y comprometen la infraestructura y hasta la vida humana de las personas. No existe una interfase entre el bosque y las casas. Hoy día se ha desarrollado mucho el sector turismo, parcelas de agrado, y eso, cada vez que tenemos nosotros un incendio se transforma en un problema social, y aparte del problema forestal, probablemente tal. Oiga, don Julio, usted puso énfasis aquí en el tema de la educación formal y no formal, ese es un tema permanente, recurrente, siempre, por años, se apela, ¿no es cierto?, a la conciencia de los pobladores, a la conciencia de las familias, para que tengan cuidado con los niños, que no estén jugando ahí, en los lugares donde hay arbustos, donde hay bosques, pero pasan los años y al parecer cuesta mucho incorporar este sentido de precaución, de prevención, cuesta mucho incorporar en la mente de la comunidad este tema de la prevención, en definitiva. ¿Cómo lo están haciendo? Porque usted coloca aquí, ¿no es cierto?, como primer tema de enfatizar el tema educativo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué innovación están logrando? ¿Qué estrategias, con el fin de alguna vez tener ahí un resultado concreto en torno a este tema de la conciencia? Sí, ese es el tema prioritario que nosotros lo estamos trabajando, ya, de poder educar desde el jardín infantil, en todos los niveles, y que sea como ramo obligatorio, transversal, en toda la enseñanza media, básica y universitaria, ya, para que todo el mundo, cuando ya, cuando los niños sean adultos y ocupen cargos, ya sea públicos o privados, ya, vengan con una conciencia distinta. Ya, tenemos que cambiar la conducta, ya, y vamos para allá. No es fácil, no es fácil, ya, sobre todo en esta región nos ha sido complicado. Es un trabajo de años que llega la cooperación nacional forestal, realizándola, con las juntas vecinos, con los colegios, con los jardines infantiles. Pero hemos ido avanzando, hemos ido avanzando. Esperamos tener buenos resultados con ello. Eduardo Reyes nos acompaña acá en esta mesa de conversación en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Eduardo. Sí, bueno, yo como periodista quiero citar un caso bien concreto, ¿no? En Chile, a diferencia de Australia, donde sufre tremendos incendios forestales en el continente australiano, pero ahí hay un factor natural. En cambio, en Chile, don Julio Figueroa, director de la CONAF, lo sabe, los incendios forestales son casi totalmente por causa humana. No es que el sol esté quemando los bosques, no es que hay una lupa gigante ahí instalada para concentrar los rayos solares, no, son por causa humana.